Dime quién es el monje y me lo vas diciendo ya, porque entonces no le voy a decir a mi hermano Facundo dónde está la cruz, porque ni a él le dije dónde la escondí. Pero ¿para qué quieres saber el nombre del monje? Si le puedes ver la cara. Yolanda, Yolanda, sube rápido. ¡Yolanda! ¡Toño! Ahí está el monje. Está allá, arriba. Pero deja que sea el mismo coño. El que vea de quién se trata. ¿Qué? Y después que le vea la cara, que sepa quién es, qué es lo que va a pasar, ¡lo va a matar! Escúchame bien. Yolanda y yo estamos aquí porque Valentino nos citó y nos dijo que tú querías entregarte. Y que también estabas dispuesto a cumplir con tu parte del trato. Yo ya saqué a Aureliano de la investigación como tú querías. Y ahora te toca a ti cumplir. Vamos a salir de esto de una buena vez. Dinos quién eres y qué es lo que quieres. Cualquiera de los Borovky puede ser el monje, padre. Chamo, yo me pongo a pensar y... A mí me da burda de miedo descubrir que sea mi mamá. Ay, no, cállate, Niki. Pia, es la mejor hermana del mundo y ella no puede ser una asesina. Ven, yo tampoco puedo desconfiar de mi mamá, Chamo. Ah, pero yo sí desconfío de mi mamá. Bueno, pana, ¿pero qué te pasa a ti, Vale? A ti te lavaron el cerebro o el corazón, ¿ah? ¿Cómo tú puedes acusar a tu propia madre, Vale? Además, yo no creo que a tu mamá le den las neuronas como para planificar un homicidio. Ah, bueno, al menos que sepa qué significa la palabrita, aunque lo dudo, ¿no? Mi mamá es clava del dinero, de las estúpidas convenciones sociales. El día que se den cuenta de que ella no es tonta, sino que se la da, quizá ya todos estemos muertos. No vuelvas a decir algo así, Clementina. Ay, mi mamá es adicta al dinero y al poder. ¿Y qué es lo que quiere el monje? La cruz de los sueños. Oh, bien bello, pues. O sea, lo único que le falta es la alfombra roja, ¿no? Digo, ¿será que el panita es pélvera le dio un curso de eso de dirección por correspondencia? Tío, ¿de dónde sacó usted esa cámara? La compré en uno de esos viajes que hice a Barquisimeto. Sí, seguro que la compré en el todo a mil, ese que hay aquí en la esquina, ¿no? Donde se compró el maíz por dulza y la manteca y el cochino también. También todo por mil, dígalo ahí. No, usted lo que está es loco, ¿sabe? No, no. Loco, pero pacífico. Por eso me retiré. Porque yo soy demasiado obsesionado. Y cuando una idea se me mete en la cabeza y dale, y dale, y dale. Y me echa a perderle el manicomio aquí arriba. Por eso lo dejé. Uno no se dedica a averiguarle la vida de los demás. ¿Para qué? Uno termina atormentándose uno mismo de ser el resultado. Yo no pude resolver el caso de Elena Borosky. Borosky. No supe manejar todo lo que iba encontrando. ¿Qué es lo que pasó, tío? Porque usted no es muy policía. El mejor es su posición. Ahí están las medallas, los diplomas, las condecoraciones. ¿Por qué abandonar el caso? Porque de repente, de un día para otro, le dejó todo y se vino para acá. ¿Por qué? Yo no soy tan buen policía como tú dices, hijo. Uno bueno hubiese seguido el caso. Aunque después descubriera... ...que lo que más ama en la vida... ...podría ser una asesina. Mi mamá no es el monje. Emilia... Bueno, ya, 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 pues ya, suficiente, ya. Ya, ya. Vamos a dar el temita del monje, pan, y vamos a ocuparnos de lo de nosotros. Quiere saber la verdad sobre la muerte de la abuela. Parece así de una vez en paz, Emilia. Tú sabes muy bien que Emilia está así porque la vieja Elena fue su mamá. ¿Qué? Pero, pero, ¿de dónde sacan esa tontería? ¿Qué es eso? Gracias, Yadira. Deberías trabajar para CNN. ¿Tú eres la hija de Elena? ¿Tú eres mi hermana? No, 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 mamá, mira, bueno. Nosotros no estamos seguros todavía, pero casi. Pero bueno, sí, sí, sí podría ser. Sí, porque es que en los expedientes de la señora Elena, ¿no? Apareció una prueba de embarazo. Según eso, ella estaba embarazada cuando la metieron en el convento. Y sumando y restando fecha, el hijo que tuvo la señora Elena tiene tu edad. O sea que a lo mejor eres tú. Emilia, Emilia, la silla, la silla. Emilia, la silla, chico. Vamos a negociar, sí. Yo estoy dispuesto a entregarte la cruz de los sueños si tú me garantizas que no habrá más muertes. Espérame, Natalia. Mira, chico, y esta fiesta siempre está abierta. ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, bicho. ¿Y esta fiesta cómo se llama? Sabe, ¿y ustedes qué hacen aquí? Manos dos. Tú conoces a esa persona. ¿La recuerdas bien? Espera, no te vayas. Enfermero, se sacó la paciente. Mira, doctor. Se fue por allá. Vayan a buscarla, rápido. Dios mío, ¿será verdad? ¿Será que esta mujer es la estrambótica Anastasia? ¡Ay, Santa Tesla! ¡Yo y mi cocota! ¿Quién me mandó a decir que bajábamos? Y yo le tengo miedo a nosotras. ¡No, no, güey! ¿Qué pasa? Caramba, al fin. Demoraron mucho en bajar. Bueno, aquí lo tienen, pues. Este es el monje. El único. El verdadero. Estamos aquí para negociar, Toño. De modo que si llegamos a un acuerdo, el monje se entregará. ¿Cierto, mi socio? Entonces, tío. Cuéntame, ¿por qué fue que tuvo que abandonar la investigación? Llanos, el joropo, la rumba, la verra. ¿Usted sabe qué? Viejo zorro huele la trampa. ¿Cuál trampa? Tío, ¿qué es lo que pasó? Usted te me dijo que cuando estaba investigando había ciertas cosas que no sabían si iban a poder manejar. ¿Qué cosas tenía que poder manejar? La cruz de los sueños. No, pero vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Mire, mi don, déjale el cemiterio. Mejor al monje, ¿sabe? Cuando nosotros naces es un contrapunteo, pero de verdad, verdad, ¿sabe? ¿Cómo es la cruz de los sueños, tío? ¿Qué tenía usted que ver con esa joya? ¿Qué pasó? ¿Es que no la pude encontrar o qué? No, pero bueno, vale, qué crún y qué caimán con botas, vale. Mire, mi don, nosotros no estamos interesados en ninguna joya. A ver, nosotros lo que queremos es encontrar monjes, ¿sabe? O sea, ese, el bichito ese que tiene complejo de manicurita, ese que usted sabe. Eso es lo que pasa. Que ustedes dos son unos burros. Unos desesperados que no ven más allá de sus narices. Todo, todo, absolutamente todo está conectado. No hay causa sin efecto. No hay acción sin reacción. Un buen policía lo sabe. Así que ustedes, ustedes, jamás, van a atrapar al monje. No, pero me la van a dar acá, digo, pues, ese molestó, fue algo que yo dije, pues. Mirá, te agradezco, caimán con botas, que la próxima vez que mi tío esté a punto de decirnos algo importante, cierres el pico. ¡Gracias! ¡Gracias!